Hola, bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos correlación entre dos variables cuantitativas. Veamos la siguiente situación. En un estudio de la relación entre la edad y las ondas eléctricas que produce el cerebro mediante electroencefalograma, se recopilaron datos en 10 personas con edades entre 20 y 60 años. La tabla muestra las edades y un valor del electroencefalograma particular para cada una de esas 10 personas. Los investigadores pretenden saber si es posible concluir que los resultados del EEG, es decir, el electroencefalograma, tiene relación inversa con la edad a un nivel de significancia alfa de 0.05. Muy bien, entonces se quiere verificar a nivel poblacional si existe una relación inversa entre estas dos variables, la edad y el número de ondas eléctricas que produce el cerebro de estas personas. Pues bien, eso vamos a desarrollarlo con la R de Pearson, es decir, primero vamos a medir cuál es el nivel de relación inversa entre estas dos variables. Muy bien, entonces, en otras palabras, lo que quiere decir es lo siguiente, a continuación vamos a hallar el valor de R pero en la muestra y luego lo que se quiere verificar es aquello que encontramos en la muestra es tan significante como para decir que en la población también hay una relación inversa o simplemente ha sido una casualidad. Es por ello que haremos la prueba de hipótesis. Entonces, nuestras hipótesis estadísticas son las siguientes. La hipótesis nula sería no existe relación entre la edad y las ondas eléctricas que produce el cerebro de estas personas entre 20 y 60 años, mientras que la hipótesis alternativa sería que sí existe relación entre la edad y las ondas eléctricas que produce el cerebro. Pues bien, entonces, en primer lugar, hallaremos el valor de R. Pero, ¿cómo podemos hacer para encontrar este valor de R? Para ello, nos vamos a apoyar de Excel. Vamos a datos, en análisis de datos y vamos a buscar coeficiente de correlación. Damos a aceptar y vamos a seleccionar ahora, le damos clic a donde dice rango de entrada y seleccionamos nuestros datos de que se quiere correlacionar. Muy bien, indicamos que está agrupado en columnas, aquí está, y luego vamos a pedirle también donde queremos que nos dé dicha respuesta. Entonces, vamos a pedir un recuadro por aquí, aceptamos y ya tenemos la correlación, menos 0.5517, menos 0.5517. Entonces, ya redondeado, menos 0.552. Ese vendría a ser el nivel de correlación entre estas dos variables. Y es cierto, es negativa. Es decir, que cuanto más es la edad, mayor o menor número de ondas eléctricas produce el cerebro. Repito, a mayor edad, menor número de ondas eléctricas produce el cerebro según esta correlación. Aunque se encuentra en un nivel medio, pero de todas maneras ahora queremos saber si este valor que se ha encontrado es suficiente como para decir que es significativo y por ello en la población también existe esta correlación negativa entre ambas variables. Pues bien, ¿cómo hacemos ello? Vamos a utilizar el estadístico de prueba T de Student. En esta se utilizará la fórmula el valor de r multiplicado por n menos 2 y dividido por la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado con n menos 2 grados de libertad. Entonces, necesitamos también, si vamos a utilizar la T de Student, la T, el valor crítico. En este caso, vamos a utilizar, la prueba va a ser en dos colas, ¿sí? La prueba va a ser en dos colas y por ello necesitamos el valor T crítico. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Será igual a la inversa de la T en dos colas. La probabilidad de 0.05 y los grados de libertad sería 8, ya que teníamos 10 sujetos menos 2 sería 2.306. Entonces, 2.306 positivo y también sería menos 2.306 el otro T crítico. Muy bien, entonces, para poder decidir ya sabríamos que desde el menos infinito hasta menos 2.306 es la zona de rechazo. Desde menos 2.306 hasta 2.306 la zona de no rechazo de la hipótesis nula y desde 2.306 al más infinito la zona de rechazo de la hipótesis nula. Muy bien, veamos entonces ahora cómo podemos proceder para calcular esta T de prueba. Sería igual. En primer lugar ponemos R. Esa R debe de estar multiplicada por la raíz de n-2, es decir, 8. Y eso todavía dividido, partido por la raíz de 1, menos el valor de R, y eso todavía elevado al cuadrado. Y eso será igual a menos 8, menos 1.871, que podemos notar eso se encontraría en la zona o en la región de no rechazo de la hipótesis nula, menos 1.871. Con lo cual tendríamos que llegar, o bueno, llegamos a la conclusión de que este valor R no es tan significativo, por ello no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que a nivel poblacional concluimos que no existe relación, no existe relación entre la edad, bueno, en este caso nos pedían probar la relación inversa. Entonces no existe relación inversa entre la edad y la cantidad de ondas eléctricas que produce el cerebro. Bien, entonces con esto prácticamente ya estamos terminando el presente caso y espero pues les haya servido para poder entender mucho más este tema. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Universidad Continental. El poder del conocimiento.